Un efecto climático conocido como surada, derivado de los vientos fuertes del sureste, ha generado el cierre de puerto a las embarcaciones de turismo náutico y pesca ribereña. Y estos vientos fuertes, que hoy fueron de 25 a 30 kilómetros por hora, continuarán hasta el domingo por la aproximación del Frente Frío número 40, explicó el capitán de puerto José Florentino Gallardo. Pues estos vientos se han incrementado en cuanto a su intensidad y pues por eso continuamos con este cierre del puerto parcial, para embarcaciones de turismo náutico y pesca ribereña. Y bueno, nos mantendremos así, estamos monitoreando cada hora la intensidad del viento, la altura de las olas, para ver en un momento dado la factibilidad de poder reabrir a la navegación menor el puerto. De acuerdo con los pronósticos, al menos hasta el domingo, estimamos que continuemos con estas condiciones, ¿verdad? La recomendación para aquellas personas que practiquen kayak, surfing, tabla vela, entre otras actividades marítimas, es que respeten las indicaciones climatológicas, para que no pongan en riesgo su vida y la de terceros, como ocurrió ayer con el propietario de un kayak, quien pese al mal tiempo, practicaba actividades en el mar. Ayer, lamentablemente, tuvimos un incidente con unos kayak a la altura de la calle 8 y 6, con zona federal, en donde un particular, haciendo caso omiso de las indicaciones de protección civil, ingresaron al mar, el mar estaba un poco picado, en día se le llamó la atención, se le hizo una recomendación por escrito, Si bien es cierto, pues son particulares, este tipo de embarcaciones no están obligadas por ley a registrarse, pero sí deben de acatar las disposiciones de seguridad, toda vez que cuando sucede un incidente o un accidente, pues lamentablemente son las autoridades, llámese Capitanía de Puerto, Protección Civil, Guardavidas, los que llevan toda la responsabilidad.